Éramos juntos, éramos serias, déjame tu corazón. No era fácil, aún me cuesta, sentiramos el dolor. Pero yo creo que tenemos esperanza, lágrimas ya no creerás nunca más. La vida loca, loca, para siempre, ya no voy a mirar atrás. Ahora cuéntame si besarás, conmigo para ver la luz perdida. Ahora yo ya sé que hay más, contigo siempre puedo cantar. Ahora la 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 y más y más, seguiré, seguiré. Ahora la 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 y más y más, nunca vamos a parar. Ya no preguntes, no te preocupes, la vida nos enseñó. ¿Quién está pesado y me saltaba, superará el dolor? Por eso quiero que me adoran a la gente, que sueños nunca mueren, yo lo sé. La vida loca, loca, para siempre, no vamos a mirar atrás. Ahora cuéntame si besarás, conmigo para ver la luz perdida. Ahora la 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 y más y más, nunca vamos a parar. Sabemos que no es tan simple, vivimos en el pasado. Tenemos que ir adelante, déjame tomar tu mano. Ahora cuéntame si besarás, conmigo para ver la luz perdida. Ahora yo ya sé que hay más, contigo siempre puedo cantar. La luz perdida, la 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 y más y más, seguiré, seguiré. Ahora la 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 y más y más, seguimos donde todo continúa. Hoy se anda la 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 y más y más, seguiré, seguiré. Hoy se anda la 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 y más y más, nunca dejemos de soñar. Hoy se anda la 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 y más y más, nunca dejemos de soñar. Hoy se anda la 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 y más y más.